Yo siempre lo he dicho, la vida nos puede cambiar en un segundo y justamente la vida de don José Cañengues cambió por completo después de una cirugía. Y con el paso del tiempo, su situación se ha complicado a tal grado que ha quedado postrado en una cama. Conozcamos el calvario que ahora tiene que vivir. Don José Cañengues ha quedado postrado tras una enfermedad que le desencadenó una agonía y dolor. Hace ocho años fue operado de la próstata, pero según su esposa, al paso de los días, perdió todas las fuerzas. Empeoró porque a él le agarran dolores, dice, a veces le agarran dolores, yo le doy alguna a su pastillita para que le calme el dolor, por si es infección, ¿verdad?, en las vías urinarias, ¿verdad? Bueno, yo veo que se le calma eso, ¿verdad? Para estar lidiando con él, ¿verdad?, porque es día y noche. En su humilde hogar en Barrio Nuevo, en el municipio de Holocuilta, las necesidades de esta pareja son muchas. Yo necesito unas vitaminas, una parte, ¿verdad?, porque tal vez me le da fuerza un poquito y puede moverse un poco, ¿verdad?, vitaminas y la lechita, que es lo que le doy, vea, y los pampers y la silla. Si usted desea brindarles una mano amiga, puede contactarlos a los números 61831045 o al 70923105 y cambiar el rumbo de su historia. Con imágenes de Daniel Acevedo, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.